Señores, yo estoy contento con lo que pasó en mi pueblo. Ya no tendré que volver a ver a la carita del penco. Si iba a la pulpería, allí me salías el penco. Si mandaba a comprar pan, allí me salías el penco. Yo no sé qué voy a hacer, si lo encuentro en mi aposento. El penco estaba en la calle, el penco estaba en el gas. Si prendo el televisor, allí me salías el penco. Yo no sé qué voy a hacer, si lo encuentro en mi aposento. El penco estaba en tu aparte, en la provincia de Altagracia, en la romana y San Pedro, en Higüeya, en el selvo. Si iba para el Cibao, yo comenzaba en Bonao, allí me salías el penco. Si iba para Cotuí, allí me salías el penco. Si mando a comprar una yuca, allí me salías el penco. Si mando a comprar una yuca, allí me salías el penco. El penco salía en tu aparte, menos en mi aposento. Ya yo voy a descansar de la carita del penco. Si iba a hablar Danilo, allí me salías el penco. Me llamaba por teléfono, allí me salías el penco. Lo único que pude evitar, que no saliera en mi aposento. El penco se convirtió en la persona mavita, pero también se convirtió en una persona maldita, porque todo el mundo maldecía a la carita del penco. Las mujeres si hacían rolo, ahí les salías el penco. Si iban a llevar el niño, ahí les salías el penco. El penco salía de día, el penco salía de noche. Si te montaba en un avión, también te salías el penco. Una vez fui a Nueva York, ahí me salías el penco. Ya no sabía qué hacer con la carita del penco. Gracias a Dios que terminó toda esta musaraña. Espero no volver a ver a la carita del penco. Ya pasó toda la política y la gente está contento porque no podrá volver a ver a la carita del penco. Gracias. Gracias.